La Pobreza El niño ríe cantando, lo mira a los ojos Él va con la veredita alegre, su inocencia flora los sentimientos Alma pura y que el caído no veas infierno Que tu mano no lleve en resentimiento Música Ay, su padre le enseñó a robar bien Porque ese es justo si ellos tienen más Y en la miseria de qué sirve aprender Que el rico es más rico y el pobre es más pobre también Él va con la veredita alegre, su inocencia flora los sentimientos Alma pura y que el caído no veas infierno Que tu mano no lleve en resentimiento Él va con la veredita alegre, su inocencia flora los sentimientos Alma pura y que el caído no veas infierno Que tu mano no lleve en resentimiento Valde, su enocencia flora los sentimientos Amén.